Yo soy el liceo número uno de la señora Pomoli. Estamos todos acá reunidos para reclamar nuestro derecho de tener vacaciones, porque ya muchos tenemos planes y no los vamos a poder cumplir porque simplemente nos dijeron que no podíamos tener vacaciones. En realidad es un poco injusto esto para el interior, porque en realidad nuestros profesores han cuatro días de paro seguido y nosotros tuvimos cuatro días con clases todas. No faltó ningún profesor, ningún profesor hizo paro. En verdad esto para el interior es un poco injusto, porque en el interior no se hicieron paros como en Montevideo. Y de seguir así la situación, que estarían suspendidas las vacaciones, ¿ustedes qué harán? En verdad estamos organizando un paro para el día 2, que es en todo el país, y estamos pensando que si no nos dan las vacaciones, estamos pensando en hacer paro todas las semanas de vacaciones. ¿Pretenden hablar con las autoridades ahora cuando lleguen? ¿Están llegando? Sí, en verdad estamos esperando a que lleguen y queremos hablar muy bien con ellos, porque en verdad no queremos problemas, simplemente queremos que respeten nuestro derecho de tener las vacaciones.